La Municipalidad de Patagones informa Nueva jornada de castración de mascotas en Ströder Se realizó este sábado una nueva jornada de castración de mascotas Organizado por la Secretaría de Salud A través del área de coordinación de programas sanitarios Con personal de zoonosis En conjunto con la delegación municipal En esta ocasión el operativo se trasladó a la localidad de Ströder Donde se realizaron 14 intervenciones gratuitas Además se hizo entrega de 16 antiparasitarios Y se aplicaron 16 vacunas antirrábicas En Prader el Intendente Sara presidió el acto conmemorativo De un nuevo aniversario de la independencia argentina El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Presidió el pasado viernes el acto conmemorativo De un nuevo aniversario de la independencia argentina E inauguró el zoom de la escuela primaria número 4 Al hacer uso de la palabra el Intendente Municipal Sostuvo que hoy es un día de orgullo y alegría Para todo el equipo de trabajo Porque una vez más inauguramos una obra educativa Además agregó Recordábamos cuando recibíamos en el 2019 A los directivos y parte de la cooperadora Y nos plantearon la necesidad de construir este zoom Y les dije en esa oportunidad Que primero íbamos a licitar la construcción de la escuela 4 Y que después de terminar ese edificio Comenzaríamos con el zoom Y así fue En el 2021 inauguramos la escuela secundaria Y en el 2022 abrimos los pliegos de esta obra Hoy, un año después, queda formalmente inaugurada Se fortalecen las acciones para prevenir la violencia en Patagones En la Comisaría de la Mujer de Patagones Llevó adelante una amplia agenda de actividades preventivas En distintos sectores de la comunidad Estas acciones se complementan con el trabajo en conjunto Que desarrolla en las instituciones educativas Junto al área de coordinación de programas públicos Se realizaron dos jornadas Ambas relacionadas a la violencia familiar Violencia en el noviazgo Acoso escolar Y acoso entre pares Gestión José Luis Sara Intendente